Saludos, yo soy Pastor Beats y bienvenidos a Sonido Hip Hop. En el vídeo de hoy vamos a tocar un tema que no habíamos tratado todavía. Vamos a hablar de todo lo relacionado con la venta de beats online. Se trata de una de las actividades que pueden hacer los productores de música para conseguir dinero con su trabajo y seguramente sea una de las más populares a día de hoy. Antes de ponernos a valorar dónde y cómo vender, creo que es necesario tratar un tema que es qué derechos tenemos los productores sobre nuestras instrumentales y qué tipo de licencia podemos conceder. Vamos a ello. Bien, como he dicho antes, este es uno de los negocios que un productor puede llevar a cabo para conseguir dinero por su trabajo. Simplemente se trata de poner en venta tus beats y alguien que quiera usarlo paga dinero por ellos. Aún así hay varios conceptos que deberíamos tener claro antes de empezar a plantearnos a vender instrumentales o a vender beats. Y es el tema de los derechos que tenemos los productores sobre nuestras instrumentales y el tipo de licencia que podemos conceder. Bien, he hecho aquí un esquemita como podéis ver en el pint. Sí, sí, en el pint. Creo que era la manera más fácil de haceros entender esta historia. Y lo he hecho de una manera bastante sencilla. Y os voy a ir guiando a lo largo del esquema para que veáis que es algo sencillo de comprender y de esta manera podéis entender cuántos derechos tenéis en vuestras creaciones, qué es lo que podéis hacer con ellas y qué es lo que no podéis hacer. De igual manera, qué es lo que pueden hacer los compradores con ellas y qué es lo que no pueden hacer. Como veis, lo primero que hacemos es crear un beat. Y una vez que creamos un beat, automáticamente somos los creadores de la obra, ¿no? Somos los dueños de la obra. Y en este sentido tenemos dos derechos. Tenemos derechos en un plano moral, lo tengo aquí a la izquierda, y tenemos derechos en un plano económico. Como cualquier otra cosa, al ser dueños de algo nosotros podemos sacarles rendimiento económico, como puede ser si tenemos, por ejemplo, una furgoneta, pues la podemos alquilar, la podemos vender, la podemos sacar beneficios. Pero sin embargo, al ser creadores de algo, también tenemos un derecho que es moral. Vamos primero a este, que es más sencillo de comprender. Tener el derecho moral significa que nosotros somos los creadores de la obra y debemos ser reconocidos como tales. Es un derecho que tienen todos los creadores, ya sea pintando un cuadro o haciendo cualquier tipo de obra artística. Nosotros somos los creadores de la obra, somos los autores y tenemos derecho a que se nos reconozca públicamente como creadores de la obra. Esto es un derecho que no se puede vender ni se puede ceder. Tú no puedes pagarle dinero a alguien porque te ceda el derecho a decir que tú eres creador de X cosa, ¿no? Eso no se puede hacer. Sí es cierto que, por lo menos en Estados Unidos, existe la figura del ghost producer, que es simplemente que un productor le compra una instrumental a otro productor con el derecho de decir que él ha sido el que la ha creado y él es el productor de ese instrumental. No sé cómo se llevará eso en derechos de Estados Unidos, pero por lo menos en derecho español, si haces un contrato en el que estableces ese tipo de cosas es totalmente nulo de pleno derecho. Es un derecho que no se puede vender ni se puede ceder ni nada. Es algo que tienes y aunque tú cedas todos tus derechos económicos sigues teniendo el derecho a ser reconocido como creador de la obra. Por consiguiente, en cualquier instrumental que vendamos o que cedamos a un tercero podemos exigir mediante contrato, algo que yo creo que no se debería hacer porque ya viene implícito en el derecho moral del creador que en cualquier plataforma donde se suba la canción que vayan a hacer encima de la instrumental o en cualquier medio donde vayan a mostrar la instrumental, en el apartado de créditos se debe dar crédito al creador que es el productor de la obra, tú o yo, por ejemplo. Lo destaco porque hay gente que compra una instrumental y se cree que tiene el derecho a no decir quién ha creado esa instrumental, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor compra una instrumental, se hace un tema encima o lo que sea y en los apartados respectivos a poner quién es el productor del tema no lo dicen. Tienen eso por un lado, es sobre el plano moral y el que más nos interesa a nosotros es el plano económico, el que tenemos aquí a la derecha. En cuanto al plano económico, esto sí es algo que se puede vender y sí es algo que sí se puede ceder a tercero. No era como el plano moral en el que por mucho que quieras no lo puedes vender a otra persona. A lo mejor sí bajo cuerda, pero lo que es legalmente no lo puedes hacer. En el plano económico, sí. Vamos a ceñirnos primeramente a lo que es obtener rendimiento económico de nuestra obra. Y aquí es donde entran en juego las licencias. Una vez que nosotros creamos una obra, tenemos, como dice aquí, el pleno derecho para obtener rendimiento económico de ella. Eso significa que si nosotros hacemos una instrumental, tenemos todo el derecho del mundo a que si queremos podemos venderla o podemos dar otro tipo de permiso en relación a esta obra. A lo largo de estos años se han consolidado la venta de instrumentales en internet y con ello un tipo de licencia, un tipo de permisos que dan los productores a la hora de vender sus instrumentales en internet. Simplemente va de que cuanto más barata sea la licencia, más limitaciones y más restricciones tendrá para el comprador y cuanto más cara sea, más libertad tendrá el comprador para hacer lo que quiera con ella. En este sentido tenemos dos tipos de licencia, o por lo menos las que más se usan son estas dos. El lease o el leasing y la licencia exclusiva. Vamos primero a explicar qué es el lease o leasing y luego nos vamos con las exclusivas. Una licencia lease o una licencia leasing es simplemente un permiso que nosotros concedemos a alguien, le damos permiso a ese comprador para que use nuestra instrumental bajo una serie de condiciones. Estas condiciones están, como veis aquí, limitadas en el tiempo, también pueden estar limitadas en rendimientos económicos, en los posibles usos comerciales, es decir, que se vaya a usar en la radio, en la televisión, en un álbum, en una mixtape, en videoclips incluso, y otras limitaciones. Cada productor pone sus condiciones, cada productor pone sus limitaciones y cada uno tiene su contrato que ha redactado y con el que está cómodo. Vamos a ver ejemplos de licencias leasing en este sentido. Podemos tener la primera licencia leasing, podemos llamarla de la manera que queramos. Normalmente se llama lease básico o lease mp3. Se vende la instrumental en un archivo mp3, es decir, de una calidad bastante escasa. El uso comercial que se permite es solo uno, con una distribución máxima de 2.000 copias y tiene un precio de 20 dólares, por ejemplo. En cuanto a la licencia 2, la gente suele llamarla leasing WAF o leasing, no sé, el nombre que se os ocurra. Lo que el comprador recibe es un bit en mp3 más el mismo bit en formato WAF, que es un formato con una calidad superior. Un uso comercial podría ser uno y una distribución máxima de 4.000 copias. Precio, por ejemplo, 40 dólares. En una licencia lease 3, podéis llamarla licencia lease track out o licencia lease premium, lo que obtiene el comprador es un bit en mp3, el mismo WAF de antes, más todas las pistas del bit en formato WAF. Esto es para que el comprador a la hora de mezclar la instrumental junto con su voz pueda obtener una mayor calidad de sonido. Se le conceden 3 usos comerciales y una distribución máxima de 8.000 copias. El precio son 80 dólares. Como veis, conforme vamos subiendo, el comprador tiene mayor libertad a la hora de obtener rendimientos económicos con nuestro instrumental y a la hora de poder manejar el sonido de nuestro instrumental. Y por último, por ejemplo, otra que también he visto mucho es la licencia lease, en la que tú tienes lo mismo de antes, que es el bit en mp3, en WAF, y todas las pistas en formato WAF, pero no tiene el límite de uso comercial y no tiene el límite de distribución, con un precio, por ejemplo, de 120 dólares. Puntos a tener en cuenta de este tipo de permisos. Son precios bastante asequibles, pero claro, la ventaja para el productor en este caso es que el que compra este permiso está muy limitado y aparte tú como productor tienes el derecho a seguir vendiendo licencias leasing a cualquier otro que te las quiera comprar. De manera que es posible que tú puedas vender 8 licencias leasing, por ejemplo, de una misma instrumental a 8 distintos compradores y esos 8 distintos compradores hacer 8 temas diferentes sobre la misma instrumental. Y no hay nada malo en ello, simplemente es un precio barato y es una de las cosas que se hace y es normal hacerlo. En el momento en el que el comprador no quiera compartir esta instrumental con otra gente, sino quiera tenerla en exclusiva, entonces tiene que irse a la otra licencia, que es la licencia exclusiva. La licencia exclusiva es un permiso a través del cual el comprador tiene muchísima libertad para hacer lo que quiera con esta instrumental, aparte de tener el beneficio de que él va a tener la instrumental única y exclusivamente. No va a haber otra persona más que la tenga, o al menos así lo entiendo yo. Por ejemplo, una licencia exclusiva podría ser que el comprador lo que recibe es un beat en MP3 más el WAV, más todas las pistas en formato WAV como antes. No tiene límite de uso comercial, no tiene límite de distribución y aparte tiene la exclusividad de la instrumental, de que más nadie la va a tener solo él. El precio, como veis, por ejemplo, de 500 dólares. Aquí cada productor pone el precio que sea, 300, 500, 1000, el precio que pague la gente y que estime conveniente el creador de la obra. Puntos a tener en cuenta. Suelen ser precios mucho más altos que las instrumentales en formato leasing por el simple hecho de que el productor no puede sacar más rendimientos económicos de esa obra. Simplemente es un pago único, se recibe y ya está. No puedes vender leasing a otra gente, ni puedes vender otra licencia exclusiva de esa misma instrumental a otras personas. Y por último he puesto aquí un problema que a lo largo de estos años he visto bastante y que hay un debate abierto entre los productores. ¿Qué pasa si tú has vendido de una instrumental, por ejemplo, 8 licencias leasing y viene alguien y te las quiere comprar luego en exclusiva, habiendo vendido tú esas 8 licencias leasing anteriormente? El tema de la exclusividad se pierde. Hay gente que sí que lo vende, que vende la licencia exclusiva después de haber vendido 8 leasing. Hay gente que no lo considera, digamos, ético vender una licencia exclusiva a alguien cuando ya has vendido leasing, ¿no? Yo soy productores que sí que lo permiten y productores que no. Yo soy, por ejemplo, de los que no me parece bien vender una licencia exclusiva habiendo vendido antes licencias leasing. Pero bueno, ya os digo, es un debate abierto, cada productor hace lo que estima conveniente y es algo que a día de hoy no está zanjado. Podéis dejarme en los comentarios perfectamente qué es lo que creéis ustedes que es mejor, o qué creéis ustedes que es lo que haríais. Si ya has vendido X licencias leasing y os piden una exclusiva, ¿la venderíais o no la venderíais? ¿Crees que es ético hacerlo? Déjamelo en los comentarios porque ahí podemos mantener un debate muy interesante. Y bueno, una vez terminado la licencia, los rendimientos económicos, por ser creador de la obra, no terminan aquí. Como hemos visto, nosotros creamos un BID, tenemos derechos morales, derechos económicos, y en estos derechos económicos hemos tratado estos de aquí de la izquierda, pero sin embargo también podemos generar dinero de otra forma, que es, como dice aquí, por el simple hecho de ser autor de la obra, tienes la posibilidad de obtener rendimiento económico, simplemente por el hecho de ser creador de la obra. Para ello debes ser socio de una sociedad de autores, en España es la SGAE, y tener tu obra registrada en dicha sociedad. Es un derecho que, al igual que las licencias, se puede vender y se puede ceder a terceros. ¿Cómo funciona esto? Me preguntaréis. En España, por ejemplo, SGAE es la sociedad de autores que se dedica a gestionar los derechos de autores. Imagina que esta instrumental, por ejemplo, te lo ha comprado, no sé, Antena 3, ¿no? Y lo utiliza de fondo en un anuncio suyo de alguna serie. Esta televisión paga al año un canon a SGAE, y de ese dinero te pertenece un porcentaje por tener la obra registrada. En el libro Así funciona, el negocio de la música, de Vicente Maño, hay un dato muy interesante acerca de cuánto paga la televisión, por ejemplo, SGAE, ¿no? El importe que deben abonar los canales de televisión a la SGAE por cada minuto de emisión de música sujeta a derechos de autor ronda los 200 euros por minuto. Esto significa que si hacen un anuncio, por ejemplo, en el que dura un minuto con tu instrumental, pues esa televisión le tienen que pagar a SGAE 200 euros, ¿no? De los cuales a ti te corresponde un porcentaje. Pero no solo eso, o si emiten, por ejemplo, en la televisión un tema de un rapero que tú has producido, pues a ti también te pertenece X dinero. Pero también hay que tener cuidado porque este derecho, como hemos visto, es algo que se puede ceder y vender. Es muy común en concursos, por ejemplo, de remixes, de discográfica, que en las condiciones del concurso te diga, el ganador tendrá no sé cuánto dinero, no sé cuánto equipo, ¿no? El premio que indican, pero sin embargo perderás todos los derechos de autor de la obra y se ceden a la discográfica, ¿no? Y bien, esto es todo. Espero que este vídeo haya aclarado algunas dudas acerca de los derechos que tienes sobre tus instrumentales y qué licencias puedes conceder. Creo que a día de hoy hay mucha desinformación acerca de los derechos que podemos tener sobre nuestras obras y las cosas que podemos hacer con ellas. Y se dan muchas cosas por hecho que no son verdad. Hay productores que se creen que una vez vendida su instrumental no tienen más unión con ella, no pueden hacer más nada acerca de su instrumental y compradores que se creen que una vez que la compran pueden hacer lo que quieran con ella y eso no es así. Y nada más, en los próximos vídeos trataremos más este tema sobre vender instrumentales online, cuáles son las mejores webs para vender, estrategias para vender más, modos de venta, plataformas y otras muchas cosas interesantes. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Dale a me gusta si te ha gustado. Recordaros que subo vídeo nuevo cada domingo y ahora también estoy subiendo en tres semanas, por lo que puedes suscribirte para enterarte cada vez que subo un vídeo nuevo y déjame en los comentarios todas vuestras dudas y preguntas. Ya sabéis que siempre intento responder y aclarar todo para ayudaros en lo máximo posible. Un saludo y nos vemos en la próxima aquí en Sonido Hip Hop. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!